La localidad 13 de Teusaquillo, con cerca de 126.000 habitantes según la Alcaldía Mayor en el año del 2002, cuenta con un barrio como es La Soledad, en el que se encuentra el famoso Parkway, entre calles 32 y 45 más de 800 metros. Esta es una bella alameda sembrada de hurapanes traídos de Argentina y una de las primeras avenidas tipo boulevard que se construyó en la ciudad. En sus dos costados encontramos sitios de tradición, la amplitud de las zonas verdes que permite que allí se realicen muchas actividades. En medio de estas alamedas encontramos un parqueadero. Hace dos años la Contraloría de Bogotá recuperó el parqueadero del Parkway del barrio La Soledad. Este parqueadero estaba en manos del exalcalde de Teusaquillo, Javier Manotas. Hoy día, después de dos años de larga lucha por parte de la comunidad y luego de derechos de petición presentados por parte de la misma, no se da una solución concreta a lo que se viene presentando. La comunidad insiste en que siga el parqueadero y no se construya un sendero peatonal. Que ha estado al servicio de la comunidad por más de 30 años en una utilización de forma gratuita. Pero a partir del 2004, el parqueadero no ha tenido una solución concreta. Pues yo opino es que lo pongan en funcionamiento porque hace mucho falta para el comercio. ¿Cree que es bastante útil para la comunidad que vuelvan a abrir el parqueadero Parkway? Demasiado. Hace 15 meses lo reclutó el distrito, la alcaldía local y resulta que no han hecho nada. Que se hace urgente que lo construyan o definan algo sobre eso. ¿Está de acuerdo que hagan un sendero peatonal para la comunidad? Pues si hacen por encima, que hagan un sótano y que lo hagan en dos niveles y que lo hagan para el parqueo porque el parqueo lo requiere. No, pues yo no estoy de acuerdo con que sea en el parqueadero porque igual toman las zonas vehiculares y las zonas donde deberían transitar carros y parquean ahí. Entonces el flujo del parqueo ahí se va dañando y el tráfico se está poniendo cada día peor. Sigue la necesidad de poder parquear un carro, pero el parqueadero siempre está vacío y no podrá recibir a sus invitados mientras deciden qué hacer con él.